Bueno, pues buenas tardes, bienvenidos a todos. Dale la bienvenida a este aparezca venido de Sevilla, que estuvo con nosotros el fin de semana en el seminario de Carlos. Y aquí están, dale la bienvenida. Encantado de tenerlos aquí. Bien hallado. Y a todos los que vienen por primera vez. A ti siempre te he visto una de aquí, ¿no? A mí. ¿No? Sí, que he venido. Por eso. Es para el mar. Ah, es para el mar. Así que veo como recuerdo, no puedo. Vale. Pues bien, bienvenidos a todos. Gracias. Vamos a comenzar porque Carlos tiene mucho que decirlo, noto mucho que aprender. Y cuanto menos me rayo, mejor. Porque venimos a escucharlo ahí, ¿vale? Para tranquilizar un poquito el ambiente, ves de una lecturita, ¿eh? Que siempre calma un poquito a los corazones. ¿Y se titula? ¿A qué no sabes cómo se titula? Sexo. Yo sé, y estoy teniendo la mente persuadido en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo. Pero para el que considere que algo es inmundo, para él sí lo es. Esto lo dijo Pablo. Cuando Pablo de Tarso escribió esta observación a los romanos, se refería a la alimentación que en aquella época era objeto de áridas discusiones entre gentiles y judíos. En la actualidad, el hecho de comer ya no despierta polémica peligrosa. Entre tanto, podemos tomar el versículo y proyectarlo en otros sectores de la opinión falsa. Veamos el sexo, por ejemplo. Ningún departamento de la actividad terrena sufre mayores alevosías que éste. De un modo en general, el hombre profundamente ciego de espíritu aún no consigue descubrir en el sexo a uno de los más sublimes motivos de su existencia. En la lucha planetaria, las más bellas realizaciones fueron proporcionadas por el Señor a las criaturas por intermedio de las emociones sexuales, como la aproximación de las almas en la paternidad y en la maternidad, la creación y la reproducción de las formas, la extensión de la vida y los valores, los valiosos estímulos al trabajo y a la regeneración. Sin embargo, los hombres deteñaron el lugar santo y ofrecen en sus altares los pantalmas del libertinaje. El sexo ha formado el hogar y ha creado el nombre de madre, pero el egoísmo humano ha hecho en cambio experiencias absurdas de la animalidad, preparando crueles pruebas para seguirlo. El padre ofreció a sus hijos un santuario. No obstante, la oferta de ellos ha sido la incomprensión. Es por esto que historias dolorosas y aflictivas se extienden a través de todos los continentes de la Tierra. Aún así, inmersión de programas de Dios, el hombre pregunta por la educación sexual y exige sus programas. Si semejantes programas podrán ser útiles. Si semejantes programas serán útiles. Sin embargo, solamente serán efectivos cuando se disemine la santa noción de la divinidad del poder creador. Porque mientras haya inmundicia en el corazón de quien analice o de quien enseñe, los métodos no pasarán de cosas igualmente inmundas. Como siempre, los hermanos superiores escriben poco y claro. Bueno, pues si os parece, vamos a abrir nuestra mente en un solo pensamiento. Y qué mejor hacerlo que para dar gracias a Dios. Padre, siempre te damos gracias. Siempre que nos encontramos rodeados de nuestros hermanos en camino, hablando de un tema tan lindo como es el de hoy, nuestras energías creadoras, que son maravillosas. Y en un ambiente como este, en esta casa espírita que cuidamos y tratamos de que todo lo que aquí se hace vaya acorde a tus leyes, Padre, pues somos felices y te damos las gracias por encontrarnos de nuevo reunidos. Recibiendo aquí a un hermano de otro país, pero como sabemos que el universo es para todos y de todos, que tú lo creaste y que en él vamos a habitar, en un planeta, en otro, que no hay fronteras, que las fronteras a veces están en nuestra mente, pues estamos felices de tenerlo aquí y de compartir, pues, esto que nos viene a ofrecer, que es su trabajo, sus experiencias, que nos servirán muchísimo y nosotros aquí, pues, lo acogemos con nuestros brazos abiertos y le damos nuestro cariño fraternal. Pedir, Padre, la compañía de los buenos espíritus, que sabemos que están aquí, los que pertenecen a este centro y no solo esto, que cada vez que alguien nos visita, también vienen con sus espíritus amigos, bienvenidos también a todos ellos, que aunque no nos veamos, sabemos que están aquí, que hoy es una reunión de encarnados y desencarnados y que somos felices porque gracias a la doctrina, gracias al conocimiento de de dónde venimos, que hacemos aquí para dónde vamos, no solamente vemos lo que ven nuestros ojos, sino que también sabemos que hay un mundo invisible a nuestro alrededor que es muy rico de conocer todo lo que ahí existe para poder comunicarnos y trabajarnos con los espíritus felices, con los espíritus que saben más que nosotros, por lo que nos pueden ayudar verdaderamente. Y no solamente eso, sino el conocimiento de ese mundo espiritual también nos hace ser útiles, porque también sabemos que cuando vamos para allá sufrimos, tenemos miedos, a veces estamos en la oscuridad y también podemos comunicarnos y ayudarnos mutuamente. Por todo ello, Padre, muchísimas gracias. Y adquiriendo la aspiración del Maestro Jesús, la Compañía de los Buenos Espíritus y tu bendición, Padre, vamos a comenzar el trabajo de esta tarde. Gracias, Señor. Bueno, pues yo voy a presentar a Carlos, aunque lo que estamos aquí creo que lo conocemos todos, porque lleva muchos años viniendo aquí, siempre que podemos agarrarlo lo cogemos y le decimos, por mal, no dejas tú de venir, vaya. Pero bueno, si hay alguien que no lo conoce, pues aquí un poquito vamos a saber. Carlos Campetti es periodista, con posgrado en Marketing y en EDA, que será el de aquí, ¿no? Jubilado del Banco de Brasil. Miembro de la Junta Directiva de la Federación Espírita Brasileña y coordinador del Área de Estudio del Espiritismo del Consejo Federativo Nacional de la Federación Espírita Brasileña. Presidente del Centro de Estudios Espíritas Sin Fronteras, que muchos de los que están aquí, estamos aquí trabajando y aprendiendo. El virtual es vocal de la Comisión de Formación y Mediunidad de la Federación Espírita Española y miembro de la Comisión Ejecutiva del CEI, Medio de Psicofonía y Conferenciante y coautor de los libros Pases a la Luz del Espiritismo, que ahora mismo no lo tenemos, Trabajo Mediúnico, Desafíos y Posibilidades, que ese sí está ahí, para quien lo quiera, autor del libro El Espiritismo ante las Religiones y el Materialismo, Influencias a la Sociedad, que también está ahí, y este, que es el último, que presentó este sábado, que hizo el seminario que hizo, y todo lo que ahí se habló está basado en este libro, que está hecho en conjunto con sus perveras, ¿no? ¿Qué te ha ayudado también? No, es que trabajé solo. No, es solo tuyo, ah. Solo, entre comillas, la parte material. Y para todo el que lo quiera también está ahí, y luego habrá un tiempecito, por si queréis que lo firme, pues lo firmarás. Se llama la sesión, Buenas tardes a todos. Es una gran satisfacción estar juntos, y ser recibidos con los amigos, aquí en Málaga, tuvimos la oportunidad de acompañar el soplimiento de este grupo desde sus comienzos, y tenemos una satisfacción muy grande, ¿no? Cuando podemos ver que va desarrollando sus actividades, sus compromisos, de divulgar el espiritismo aquí en esta región, y naturalmente extrapó a la región, a más allá, porque se está vinculado a la Federación Espírita Española, y a los demás grupos espíritas de España, y también al propio Consejo Espírita Internacional, que fue la Federación Espírita Española de sus fundadores. De hecho, de hecho, el Consejo Espírita Internacional surgió en el año 1992, en Madrid, durante un congreso internacional que se realizó, don Rafael Molina, en la época, estaba encarnado, y fue entonces elegido el primer secretario general del Consejo Espírita Internacional. Nosotros tuvimos la oportunidad de estar viviendo en Madrid en este periodo, y acompañamos todo este proceso, es una satisfacción muy grande, no gusta repetir esto porque es un hecho, y los compañeros en Brasil que trabajamos, muchos de ellos saben de eso. Nosotros nacimos en Brasil, pero nuestro corazón es español. Aquí tenemos una satisfacción muy grande, y conocemos muchos brasileños que viven la misma cosa. Tenemos una vinculación muy grande del pasado, y estar aquí es a encontrar los amigos, compañeros, y también los desafíos, las luchas que tuvimos en el pasado, principalmente dentro de la Iglesia Católica, a la cual hemos pertenecido en diversas reclamaciones, y a la cual somos muy gratos, de hecho, por las oportunidades de aprender que hemos tenido, y que ni siempre hemos sabido aprovechar. Infelizmente, queremos ahora con el eferitismo, naturalmente, no solo aprovechar para nosotros, como compartir con los hermanos, esta pureza magnífica del Evangelio de Jesús, que el espiritismo nos auxilia a rescatar, en los diversos asuntos. Allan Kardec tiene el cuidado de informar, que el espiritismo tiene este alcance inmenso, porque toca en todas las ramas del conocimiento humano. No hay un asunto que el espiritismo no traiga su contribución de aclaración. Y las personas que no tienen perjuicio, que no tienen prevenciones, que leen de manera efectivamente interesada, aquello que el espiritismo ofrece, observa la lógica, la profundidad, la propiedad, con que los asuntos son presentados, por los espíritus superiores, hermanos nuestros, que han vivido entre nosotros, que pasaron por las mismas experiencias, que sintieron las mismas dificultades, que saben el cuándo es duro estar encarnados en los desafíos de la vida, y que nos vienen a animar con sus orientaciones, como las que encontramos en este librito, que se llama Vida y Sexo, que es de psicografía de nuestro querido Chico Javier, por la palabra, la escrita de Emanuel, que fue padre Emanuel de la Nóbrega, entre muchas otras personajes que ha ocupado en nuestra historia. Entonces, nos vamos basar en nuestros análisis hoy, nuestros comentarios, en este librito, y otros, que aquí vamos citar, y os pediría, si tenéis boli, tenéis papel, que no dejéis de apuntar los libros que vamos recomendar, porque los libros en sí, y vamos citar a lo largo del seminario, ellos ya son un curso, que no podemos hacer, en su totalidad juntos, porque tomarían horas de actividad, lo que infelizmente no tenemos, no es la disponibilidad, pero estamos siempre a disposición, no es que sepamos todo, porque no sabemos, esta es una realidad, nosotros somos limitados, pero tenemos la curiosidad, tenemos el deseo de aprender, y cuando tengáis dudas, que queréis de repente, estáis leyendo algunos de los libros, surgió alguna duda, apunteis, presenteis la duda, y podéis enviar un correo, y esto nos auxilia incluso, porque a veces presentáis preguntas, que son desafiadoras, que nos llevan a profundizar aún más, el contenido de aquello que preguntáis, este asunto, es un asunto que nos toca a todos, naturalmente, nadie de nosotros está, exento, está alejado, o está apartado de este tema, a final de cuentas, nuestra propia reencarnación, se da en función de la sexualidad, así que, no hay como, de forma ninguna, huir de esta realidad, pero esto, no tiene nada de malo, conforme la lección, que también fue de Manuel, que nos deja muy claro, que hay del mundo en el sexo, no hay nada del mundo, lo que hay del mundo es, nuestra concepción, nuestro miedo, nuestras experiencias desastradas del pasado, que nos hacen a veces temer, las relaciones, y temer, no saber ser constructivos, en la utilización de esta energía, porque traemos nuestras tendencias, entonces vean, aquí, está en la intertenición del Consejo Espírita Internacional, y, en la última, portada, está dicho así, alejado de cualquier preconceito, o postura dogmática, Emanuel, nos ofrece un amplio análisis, sobre los diversos aspectos, de la sexualidad humana, con la responsabilidad, y la seriedad, que estos temas, merecen, y sigue, al analizar las situaciones, que fueron parte, de nuestra vida cotidiana, así como, la de millones de espíritus, reencarnados, y o agregaría, y desencarnados, el autor, desarrolla conceptos, claros y profundos, basados, en la codificación, espírita, y ahí, va a poner algo, que, vamos a comentar, de salida, según, la propia palabra, de Emanuel, acerca del sexo, será adecuado, que sinteticemos, todas las direcciones, en las normas siguientes, no prohibir, sino educar, y ahí, vamos a seguir, examinando, los demás puntos, dentro del propio seminario, ¿está bien? vamos a utilizar, una presentación, que tenemos, para guiar, nuestros, comentarios, a las 8.30, tendremos, un intervalo, de 10 minutos, y después, volveremos, como este es un seminario, yo pediría, que, así que fueran surgiendo dudas, que, por favor, las presentéis, ¿puede ser así? Y si queréis comentar, alguna cosa, que también comentéis, si alguien quiere, hablar demasiado, le apuntaré, diciendo, que hay que sintetizar, pero esté a gusto, no para poder, comentar, de repente, presentar, alguna situación, que quiera, comentar, sobre, aquello que vamos a estar aquí, examinando, porque, no adelanta estar, simplemente, en la teoría, ¿está bien? Este tema, no es teórico, este es un tema, de nuestra vivencia diaria, en los diversos aspectos, de esta cuestión, porque, no trataremos, la sexualidad, simplemente, y, probablemente, ni siquiera, toquemos, en estos puntos, como siendo, nuestras conformaciones, de género, masculino, femenino, o, hoy, no, en función, y, perdónenme, pero, nosotros, en ciertos asuntos, como humanidad, estamos un tanto, desorientados, ¿no? No nos hemos encontrado, por la ausencia, de autoconocimiento, hay más, de 60 clasificaciones, de género, hoy. Respetamos, muchísimo, respetamos, pero, necesitamos, tener, una visión, que, va más allá, del momento, transitorio, que estamos viviendo, porque, si no, nosotros nos perdemos, en ello. Vamos a ver, si hacemos esto, más claro. Jesús, dice que, aquel que quiera salvar la vida, la va a perder, pero, aquel que pierda la vida, por amor de mí, dice, amor a Cristo, este la, ganará, la salvará, depende de la traducción. Entonces, cuando nosotros, no entendemos, que la vida, en el campo físico, es una existencia, de una vida, inmortal, entonces, perdemos el horizonte, porque lo ponemos, justamente, donde empieza, esta encarnación, y ella termina ahí. Y creemos, que es esto solamente. Esto es, profundamente, limitador, yo diría, castrador, de las capacidades, intelectuales, de la criatura. Porque nosotros, somos muchísimo, más que esto. Y cuando miramos, entonces, este horizonte, amplio, de diversas existencias, en esta vida, inmortal, nosotros vamos a entender, que el sexo, no puede ser, simplemente, órganos. El sexo, es una energía, creadora, que el creador, depositó, en cada uno, de sus hijos. en que, esta energía, que es, profundamente, creadora, cuando no es, canalizada, de manera positiva, en favor, de la propia criatura, y de aquellos, con quienes, con quienes, conviven, puede, convertirse, en una energía, profundamente, destruidora. Como la energía, atómica, que canalizada, puede producir, cosas magníficas, y cuando explota, de manera, descontrolada, destruye, todo lo que encuentra, por su camino. Es exactamente eso. Y entonces, está en nuestras manos, o sea, en nuestro libro de brillo, en nuestra capacidad, tomar la decisión, que queramos, relativa, al asunto. Hoy, en nuestras reflexiones, justamente, lo que deseamos, es, que nosotros, podamos, reflexionar, en el cuanto, nosotros, podemos, utilizar, estas energías, para nuestro beneficio, y el beneficio, de aquellos, que conviven, con nosotros. Está bien? Vamos a ver. Sacamos, algunos conceptos, de mano, y otros autores, que vamos poniendo, y vamos examinando juntos. Vamos tratar, dentro de sexo, energía creadora, del asunto, en torno del sexo. Vamos también, tratar, de la energía sexual, de la educación sexual, y, finalmente, comentaremos, con audio, en el libro, Universo y Vida, las cuestiones, de la mente, y del sexo. ¿Qué es la mente, y qué es el sexo? ¿Y cuáles son sus papeles, dentro del proceso evolutivo, de la criatura, no digo humana, digo, criatura espiritual. Está bien? Vamos, avanzando, y Emmanuel, nos alerta, para esta particularidad, cada ser exportador, de temas particulares, en lo que dice, respecto, a la sexualidad. No hay, quien no haya pasado, por la experiencia, o esté pasando, por algún tipo, de experiencia, en ese sentido. Incluso, la abstinencia, es una especie, de experiencia sexual. Entonces, no hay, quien no haya tenido, o no tenga, o no tendrá, no relaciones, con el asunto. Y esto, en el campo particular, tiene sus dificultades, tiene sus realizaciones, tiene sus dudas, tiene sus convicciones. Cada uno, tiene sus particularidades. Y en este asunto, no cabe, de forma ninguna, el juzgar. ¿Está bien? Todo lo que vamos a comentar aquí, no es juzgamiento, en ningún momento. Si en algún instante, alguien entender, que lo que hemos dicho, es una especie, de juzgamiento, de algo, por favor, apunte, para que podamos aclarar. No lleven esta duda, porque no hay, esta intención. Nosotros, no tenemos el derecho, de juzgar, nuestro semejante. Especialmente, en este asunto. Porque no sabemos, cuáles son sus particularidades, relativas al asunto. Sus dramas, sus realizaciones, sus dudas, lo que ya ha vivido, en esta y otras encarnaciones, no tenemos la mínima idea. así que no nos cabe juzgar. Todo lo que ponemos, ponemos en términos, efectivamente, de examinar, de manera neutral, y como aquí está dicho, no dogmática, por favor, que el dogma, no cabe en este asunto, porque el dogma, es castrador, de este tema. Entonces, no tratar esto, de forma dogmática, de forma ninguna, y entender, el máximo posible, lo a respecto, de esto que está en nosotros. No importa, la edad física, que tengamos. Esto no interesa, porque, hemos ya pasado, por otras etapas, y pasaremos, dentro de algún tiempo, nuevamente, por niñez, por juventud, por madurez, cuantas veces aún, dentro del proceso, evolutivo nuestro. Así que, miremos el conjunto, y no solamente, el momento que estamos viviendo, puede ser, aunque este momento, es fundamental, y es a partir de él, en el entendimiento, de un asunto como este, es que hacemos, una agua divisora, en el antes, y el después. Y nos quedaremos, muy felices, si esto ocurre, por lo menos, con algunos de nosotros. No por cuanto, de lo que vamos a comentar, a hablar, quiénes somos nosotros, pero por cuanto, de lo que el espiritismo, nos enseña sobre el asunto. ¿Está bien así? Muy bien. Entonces, el espíritu, se hace típico, en la condición, de hombre o mujer. Nos dice un ángel. ¿Por qué? Yo, me gusta ilustrar, ¿no? Los asuntos, para que, nos vayamos situando, como vivimos la cosa. Yo era adolescente, estaba leyendo, el libro de los espíritus, creo que entre 13, 14 años, ya no me recuerdo bien, la edad que tenía, pero era más o menos por ahí. Cuando yo digo, a la cuestión, dos cientos, del libro de los espíritus, que los espíritus, preguntan, Kardec pregunta, a los espíritus, ¿nace el espíritu, siempre hombre? No hago una parecida, sincroniz, o siempre mujer. El espíritu reencarna, ahora hombre, ahora mujer, conforme sus necesidades, evolutivas. Yo en este momento, pare, mi dedico, Dios mío, tengo que cambiar mi comportamiento, pobre de mi hermana, no pobre de mí, porque era machista. Ranzos del pasado, que se manifiestan, ¿no? Y entonces, ya tuve que trabajar esto, para ver que de hecho, de hecho, no es aquel momento, que estamos viviendo, que es el momento, vamos decir, que debemos de defender, o cualquier cosa en este sentido, vamos a aprovechar de él, y del juicio de otros. Y naturalmente, fuimos cambiando, la forma de relacionarnos, con nuestra hermana, éramos cuatro hermanos, tres hombres y una mujer. Pobrecita de ella, ¿no? Pero el más nuevo, la diferencia de seis años, entre yo, que soy el más viejo, ya era bastante más comprensivo, en relación al asunto. Y vamos observando, que conforme va pasando el tiempo, los espíritus van reencarnando, con una visión, un tanto diferente, de la que teníamos, en las generaciones anteriores, en relación a la cuestión, de la sexualidad. Y ahí, naturalmente, vamos a encontrar de todo, y vamos a tener la oportunidad, para examinar aquí, ¿por qué? No, las cosas se están dando como están. Entonces, ¿por qué nace el espíritu, al hombre o a la mujer? ¿Por qué? Necesidad de aprender, pasar por las experiencias, ¿verdad? porque cada sexo, tiene algo para, algo que podemos aprender, ¿verdad? algunos dicen que no hay nada más sublime, que la maternidad, y los hombres se quedan callados, ¿no? Pero todos también, tenemos que pasar, por la experiencia, de la paternidad, ¿no? ¿no? Y yo ya escuché, de algunas mujeres, que, aunque madres, porque han atopado, no se sienten realizadas, como mujeres, porque en esta encarnación, no han podido tener hijos, es una cuestión personal, individual, entonces, la maternidad, parece, para algunas mujeres, por lo menos, ser fundamental, y yo digo, no se frustren, no, padre o madre, no, algunos, en esta encarnación, por cuestiones del pasado, por necesidades, de reparación, de repente, o de aprender, justamente, esta renuncia, de se conformar, con la situación, pero en el futuro, las cosas se darán, pero, más importante, que generar cuerpos, para el espíritu, adotar, es educar, el espíritu, que se está reencarnando, que es una función, de esta energía, como vamos a ver, ¿está bien? Entonces, conforme las tendencias, que registra, reencarna hombre, hombre o mujer, o conforme las tareas, que le corresponden, yo sé, que hay dudas ahí, apareciendo en la cabecita, por favor, pregunten, no dejen pasar, aquí está el vídeo, mediante las tendencias, que registra, nasce hombre o mujer, ¿qué os parece? Pero no hay algunos, que tengan una tendencia, femenina, y nacen, en el sexo masculino, y viceversa, no hay? No se ve, Bueno, esta es una cuestión, que yo siempre, he pensado, porque, yo solo conozco, a la chica, es un chico, tiene barba, y tal, y está en la lucha, por la, del género, ¿no? del cambio, del transgénero, pero si el espíritu, nace, con, el género, que mejor, le va a servir, para su evolución, y él, no se siente, de este género, y lo cambia, como puede, y pasa, a vivir, en el otro género, no está, de una cierta manera, escapando, o intentando, no cumplir, lo que tenía planeado, es, y mi hija dice, no, pero a lo mejor, es este su trabajo, es el fin, ¿quién para, no? O sea, sí, habéis todos comprendido, la pregunta, no es, la primera, la pregunta, y es, efectivamente, una cuestión, muy actual, ¿por qué es actual? Porque antiguamente, la persona no tenía libertad, de expresarse, entonces, había muchos, prejuicios, muchos prejuicios, y, y las personas, eran contenidas, por la religión, por los preconceitos, sociales, y, entonces, no podía manifestarse, ahora, y esto es importante, que entendamos, llegó el momento, de la verdad, nosotros, podemos ser, delante, de las sociedades, lo que queremos ser, es un momento, de la más amplia, libertad, del uso, de libertad, alegría, y también, es el momento, de la mayor, responsabilidad, seremos, responsables, por las decisiones, que tomaremos, pero, no cabe, a nadie, juzgar, la responsabilidad, del otro, así, que, si alguien, reencarna, un sexo, y decide, cambiar, por otro, aquellos, que no, lo han hecho, no tienen, nada que ver con eso, hay, la familia, como queda, debe de haber, un entendimiento, y un soporte, un apoyo, la principal, dificultad, que hay, es cuando, los papás, no, tienen condiciones, de asistir, de apoyar, la persona, que pasa, por esta situación, tenemos amigos, compañeros, que nos relatan, el dolor, el sufrimiento, que te atraen, adentro, y el hecho, de no haber, una comprensión, ni una palabra, de conforto, de poder, dialogar, sobre el asunto, porque tienen miedo, prefieren ignorar, y esto intensifica, profundamente, los dolores, que la criatura, lleva dentro suyo, y pueden tener seguridad, que estos conflituados, ya vienen de muchos siglos, reencarnan de la tierra, y ahora, es el momento, de esta liberación, que nos dice Chico, en un dado momento, que llegaría el momento, que la cantidad, de homo afectivo, sería tan grande, en el mundo, que la sociedad, no podría más, ignorar, el hecho, porque tiene que enfrentar, este hecho, hay varias razones, no para que, esto venga a ocurrir, y vamos a poner rápidamente, sin ánimo de agotar, está bien, una de las razones, es compromiso de pasado, es la que normalmente, nosotros nos apegamos a ella, porque nos gustan, los aspectos negativos, voy a presentarla, primero para quitarla, porque es un hecho, pero no es el único, por favor, estemos atentos a eso, no es el único, que son las deudas, los compromisos de pasado, el individuo abusó, de la sexualidad, ah, pero hay abuso, de la sexualidad, bueno, si quieres cerrar los ojos, y no ver, puedes hacerlo, ah, pero no es todo permitido, bueno, puede ser, que podamos interpretar así, y el espiritismo, es la doctrina, de la más amplia libertad, tanto es así, que hay personas, que no soportan ser espiritistas, porque necesitan, que la religión, les diga, esto es pecado, y esto sí puedes, porque si no, no saben qué hacer, y el espiritismo, no dice de esta forma, no, el espiritismo, nos enseña, nos apunta, los caminos, y nosotros tenemos que elegir, y asumir la responsabilidad, justamente para madurar, porque Dios no quiere hijos, que estén siempre pendientes, papá del cielo, póngame en el cielo, por favor, porque yo no quiero ir para el infierno, pero, ¿qué está dentro mío? ¿un estado de alma, de tranquilidad, o de perturbación? Porque es para ir donde voy, si estoy tranquilo, voy para una aprendión buena, pero si estoy perturbado, y si el sexo me perturba, aunque yo, no practique nada, pero en mi cabeza, la cosa está en un infierno, entonces el sexo, me está molestando, está siendo para mí un trastorno, yo tendría que resolver eso, pero tengo miedo, no quiero encarar esto, ni para mi intimidad misma, ¿miedo de qué? Es la pregunta, de desconocimiento, de no saber qué hacer, entonces, pueden venir las reencarnaciones, de un sexo cambiado, y funcionan estos compromisos, pero ¿cómo va a saber la criatura esto? si quiere, si quiere, lo sabe, esta es la otra dificultad, porque queremos reencarnar, y hacer lo que queremos, no lo que es necesario, y esto no son el campo de la sexualidad, en todos los campos, tenemos una profesión, que la vida nos llevó a ella, por varias circunstancias, a veces nos equivocamos, incluso, porque no es lo que nos gusta, solo nos damos cuenta después, pero necesitamos ir, por alguna razón, y entonces, no quedamos en la profesión, amargurados toda la vida, ¿no? y sufriendo toda la vida, por por cuenta de esto, ¿será que era este mismo el camino? ¿o sería un camino, de tener el valor, de entrar en una otra formación, e ir entonces, para la profesión que le gustaría, no importa la edad que tenga, es que el miedo paraliza, si, si el miedo paraliza, ¿verdad? paraliza y, y hace con que la criatura, como que se sumerja, en sus dolores, en su sufrimiento, ¿estás entendiendo eso? así que, puede ser, sí que reencarne, por situado, ¿cómo vamos a ver? la criatura puede saber, aún más, si tiene conocimiento del pintino, que se puede preguntar, hacer una subvención, o a un que no se espita, tiene el hábito, de la meditación, de la autoanálisis, no va a saber, por qué está viviendo, porque si se pregunta, la conciencia tiene la respuesta, a veces necesita auxilio, auxilio profesional, o auxilio a veces, de una atención fraterna, ¿no? en un centro espírita, en que encuentre a alguien, que le escuche, y que la persona vaya, se vaya situando, ¿no? y trazar un programa, de procedimiento, para sí mismo, nadie tiene nada, que ver con esto, es una cuestión personal, ¿no? Bueno, esta puede ser una razón, problemas de pasado, tienen necesidad, de pasar por esta otra experiencia, y la persona trae, porque dejó, cosas pendientes, pero también puede ocurrir, y está relacionado, aún con la reencarnación, la persona reencarnó, varias veces como mujer, ejemplo, o como hombre, pero necesita, de la otra experiencia, examina en el mundo espiritual, y dice, bueno, yo necesito ganar experiencia, ahora en el otro, en el otro sexo, ¿no? entonces voy a programar, y el ángel de la guarda, hace la programación, junto, y la criatura, entonces, que tuvo varias, como mujer, arrancada como hombre, pero trae, ¿va a traer las tendencias? Lórico que sí, va a traer las tendencias, porque están acumuladas, estas tendencias, ¿significa por eso, que al llegar aquí, tendrá que ejercer, de mujer, mismo siendo hombre? Es una invención, de la persona, esta, en este caso específico, reencarnó, no para eso, porque hubo, una programación, ahora de ganar experiencia, en el campo masculino, pero, ¿cómo vamos a saber? A nosotros, no nos interesa, será que aún no hemos entendido, que no cabe juzgar, que Dios no se equivoca nunca, Dios no se equivoca nunca, y, y puedo, y yo no puedo ignorar, porque es mi hijo, vamos entonces, tratar el asunto, de manera madura, ¿no? y orientar, lo mejor que podamos, y auxiliar, porque puede ser, que la criatura, logre entonces, entender, dominar sus energías, y superar eso, o puede ser, que pase por experiencias, difíciles, por elección, ahora ocurre solamente, con personas, que tienen la tendencia, homoafetiva, cuando los héteros, son desequilibrados, y se cree mejor, que el homoafetivo, porque es hétero, no mire la equivocación, que el mundo espiritual, perturbadísimo, ¿no? y cree que es mejor, que el otro, porque es hétero, nosotros pongamos atención, en estas cosas, no es esta cuestión, de ser homoafetivo, o ser héteroafetivo, que nos da la calidad, de evolución espiritual, estas son, las cuestiones, de cada uno, en su proceso evolutivo, y que tenemos que respetar, incluso, si nos toca, de alguna manera, no solo respetar, como apoyar, auxiliar, conducir, en lo que sea posible, cuando son nuestros hijos, que necesitan, nuestra conducción, porque les conduziremos, en otros aspectos, pero hay papás, que prefieren ignorar, deben que la escuela, lo cuide, la escuela, hoy, y perdón, que yo soy muy honesto, y muy directo, en muchos países, la escuela, entrega, unos padernos, unas cosas, que van a enseñar, a los niños, que aún no han despertado, para la sexualidad, las posturas, de sexo, como si fueran, a la sutra, porque estos maestros, siquiera saben, que significa sexo, y que es que están haciendo ahí, entonces, se ponen sus conflictos, para los niños, y no estoy hablando aquí, para vosotros solamente, yo digo para ellos, si es necesario, que está grabado, y podrán escuchar, no es de forma ninguna, una crítica, estoy poniendo, un hecho, que si se examina, a la luz de la psicología, se puede ver, es eso, hay personas, conflictuadas, no consiguieron resolver, sus cuestiones, y están poniendo, esto para afuera, para los demás, porque así, hay más gente, que piensa, como ellos piensan, y se sienten, entonces, regalizados, en función de eso, está bien, cuidado, si eres maestro, espírita, y tienes la responsabilidad, en este campo, mucho cuidado, porque todo, lo que traslades, a estos niños, que están en formación, será de tu responsabilidad, después, tendrás, que más tarde, o más temprano, solventar, todos los problemas, que has creado, en la cabecita, y los comportamientos, de estas criaturas, por toda su encarnación, y otras, si la persona, supiera de esto, pensarían dos veces, pero no creen, no aceptan, la reencarnación, como si la reencarnación, dependiese, de nuestra creencia, existe, o no existe, y si existe, yo no creo, problema mío, porque ya existe, y tiene todas sus consecuencias, creyendo yo, no, así que, esta visión, que el espíritu nos trae, nos amplía, bastante, no, el horizonte, vamos, y esto está ocurriendo, también por necesidad, porque llegó el momento, de posicionamiento, en Brasil, la sociedad, se movió, cuando empezaron a soltar, porque es un programa mundial, no poner estos padernitos, en las manos de los niños, no es de un país solamente, de 12 años, esto es para, de 12 años, en mi caso, pero en algunos países, a los otros, ya están dando los padernitos, y, ¿qué ocurre? en Brasil, yo digo, lo que pasó, es hecho, está publicado, en los periódicos, la sociedad se reveló, se posicionó, y exigió, que los padernos, fueran recogidos, la orientación sexual, religiosa, y política, cabe a la familia, no reconocemos, al Estado, el derecho, de intervenir esto, como familias que somos, yo es que, desde mi punto de vista, veo eso, como una forma, de manipulación, de la sociedad, de una gracia, un camino determinado, que a ellos les puede interesar, para ser más manipulados, ese es mi punto de vista, sí, que ocurre, infelizmente, y no seamos inocentes, pensando que no ocurre, pero acima de este plan, y ahí ahora, quiero hacer un comentario, con vosotros, que me parece, crucial comprender, arriba de los planes, de los hombres, hay el plan divino, para nosotros, está bien, y la ignorancia, y el mal, están circunscritos, a sí mismos, la ignorancia, presenta, su propia barrera, va hasta donde cree, porque la ignorancia, está basada en creencia, no en sabiduría, en conocimiento, entonces, cree en tal cosa, y se limita, a esa creencia, sea verdad, o sea mentira, se limita a eso, la ignorancia, normalmente, está en eso, y cuando encuentra, alguien que sabe más, hay que eliminarle, porque es un peligro, más o menos así, la ignorancia, actúa de esta forma, no infelizmente, es más o menos, como ocurre, pero, la ignorancia, es para ser superada, la ignorancia, vamos a entenderla, como aquí ahora, en este aspecto, que vamos a poner ahora, como ausencia de conocimiento, y ausencia de conocimiento, se corrige, justamente, aprovechando oportunidades, para adquirir conocimiento, y superar estas barreras, y entonces, ampliar el horizonte, la ignorancia, es superada, por el esfuerzo, del conocimiento, por esto, la educación, es fundamental, y educar, es liberar, utilizar los medios, de educación, para manipular, es mantener, el pueblo, en la ignorancia, y hacerles, simplemente, seguidores, de ideas, que no son propias, pero implantadas, y el espiritismo, no trabaja, de esta forma, es la doctrina, de la concienciación, de la plena libertad, de la criatura, que toma decisiones, en función, de aquello que conoce, que sabe, no se deja manipular, pero sabe las consecuencias, cuando manipula, los demás, lo que es terrible, manipular, la conciencia, la reina, porque nos hacemos, responsables, por todo lo que ocurre, con esta criatura, y en función, de lo que hace, está bien, está dentro, de la ley, de causa e efecto, que no es admitida, por los materialistas, o por las religiones, religiones, tradicionales, pero el espiritismo, lo aclara, para nosotros, muy bien, entonces, este aspecto, es fundamental, comprender, somos responsables, cuando nos entregamos, a la ignorancia, voluntaria, como es que funciona, la ignorancia, voluntaria, yo he visto, que hay ese libro, puede ser, que incluso lo compre, llevo a mi casa, dejo a ir, sobre otro sitio, porque ya tengo, otros para leer, y algún día, va para la estantería, o se pierde, yo no lo leo nunca, si en el futuro, yo necesito, el conocimiento, que está dentro de él, y yo no lo tengo, para utilizar, fue porque no quise, porque estuvo a mi alcance, pero yo preferí, ver una película, no estoy hablando, de otro, estoy hablando, de mi libro, yo el libro, ver una película, al revés de leer el libro, yo prefiero, de repente, yo que sé, hacer otra cosa, y el librito, va quedando ahí, habéis comprendido, que es la ignorancia, voluntaria, está el libro, de los espíritus, ofrecido para la humanidad, hace más de 150 años, es difícil, haber alguien hoy, en el mundo, que no sepa que existe, hay si, hay bastante gente que no sabe, y ahí está el problema, el problema está en aquellos, que saben que él existe, pero que no lo quieren leer, son igualmente voluntarios, ¿está bien así? Bueno, entonces, va a ser hombre o mujer, y ahí abrimos, para tratar loigo, esta cuestión de la homoafectividad, porque si no la tratamos, aquí incluso está tratado, la sexualidad, la homosexualidad, está tratada por Emmanuel, en el librito, y, porque si no, esto queda en la cabeza, y no ponemos atención, las otras cosas, ¿verdad? Sí. Solo una pregunta, no, porque lo que yo tengo entendido, es que el caso género, no tiene nada que ver, con la homosexualidad, porque no sé, porque es una cuestión de género, no es de sexualidad, tanto que los niños pequeños, que está habiendo muchos casos, los niños pequeños, se sienten, porque se identifican, se miran de perro, y no se reconoce, como aquello que ve, y los padres, ya, los están afectando, y cuando entra la adolescencia, empieza a tomar el monas, y ya, en este aspecto, no de la sociedad, o de la familia, no vamos tener espacio, de preguntas al final, así que si tenéis preguntas, necesitas hacer, conforme, se vaya dando la oportunidad, ¿verdad? Porque cuando diga al final, cerraremos la actividad, ¿no? Y ya está, y ahí me sentaré aquí, para firmar los libritos, porque necesito la mesa, porque si no, la mano, ya escribo feo, y morir, si no está apoyando, Y, entonces, hay una pregunta ahí, sí, por favor. Sí, quería pedir, si me podría, ya, con esto, uno de los puntos, que apareció, la tecnología, que decía, genera carga magnética, en todos los seres, ¿por qué hago esa pregunta? En el entorno de, yo soy psicoterapeuta, trabajo sobre el colectivo LGTB, y, tengo personas, que vienen a la terapia, porque no se han notado, y, y algunas son muy prolijuas, entonces, con dependencia de, ¿qué es lo que vienen buscando? Mi pregunta es, ¿qué consecuencia, en el sentido de, genera cargas magnéticas, en todos los seres, una persona, que tiene relaciones sexuales, con muchos otros seres, que genera cargas magnéticas, con cada uno, de todos ellos, si podría, explicar un poco, ¿qué consecuencias espirituales, tiene eso, en futuras, encargas magnéticas? Sí, muy bien, la consecuencia, se va a prolongar, ¿no?, en tiempo que sea necesario, conforme la intensidad, de las relaciones que estableció, y, y, lo que causó, en sí, y en los demás, ¿cierto? Bueno. Tengo mucho riso, ¿y siempre con conocimiento, de lo que lo hace, o por desconocimiento, o por desconocimiento, o por desconocimiento, no hay desconocimiento, hay ignorancia voluntaria, nadie hace daño, ni así, ni a los demás, sin saber, qué está haciendo, atención para esto, mucho cuidado, porque sería ignorancia, entonces, no habría responsabilidad, Dios, no impone responsabilidad, a quien no sabe, lo que está haciendo, pero en esta posición, evolutiva, en que estamos, todos sabemos, podemos querer ignorar, pero lo sabemos, y no hubo, no hubo, ausencia de oportunidad, de que supiera, pero la persona, elige, el camino, ¿está bien? Aunque, y ahí, defiende incluso, tanto es, que sabe, es que en relación, a lo que piensa diferente, la persona defiende, sus posiciones, porque cree, que así que debe ser, ¿está bien? Entonces, hay que tener, mucho cuidado, cuando se afirma, por ejemplo, el alma, no tiene género, de hecho, no tiene, el epílptimo dice, el epílptimo, no tiene sexo, es lo mismo, pero, la criatura, encarnada, sí tiene, y el género, es expresado, es expresado, en la propia organización física, aunque no se, la limita, pero está expresado, este es el género, de la criatura, ¿está bien? Y de hecho, de hecho, hay dos géneros, el marco libre femenino, y ahí entonces, la cuestión psicológica, es que es otra, cada criatura, se va a manifestar, de una manera, y con una intensidad distinta, por las cuestiones evolutivas, ya construidas, y conforme las necesidades, que tiene de construcción, siempre para el positivo, nunca para el negativo, el negativo lo producimos nosotros, entonces, ¿qué consecuencias, va a traer? Algunas, no sabemos todas, ¿está bien? La primera consecuencia, es cómo es una energía creadora, que existe, no sólo para crear cuerpos, pero la primera función, es de promover, la reencarnación, de otros hermanos nuestros, esta es la primera función, la segunda función, es de producir, el equilibrio, en las relaciones, entre las parejas, por esto, cuando dice que, el sexo existe, para la formación, de los cuerpos, de los que van a reencarnar, alguien podrá preguntar, pero entonces, una pareja, que no tiene hijos, no debería de tener sexo, no hay, este tipo de prohibición, por amor de Dios, porque, el intercambio energético, entre la pareja, es profundamente creadora, del hogar, del ambiente, ¿no? Aunque no tengan hijos, hay hogar, de la pareja, y este intercambio, es muy productivo, en términos espirituales, no es tener, energía liberada, en la relación, y muchas veces, no es el acto sexual, en sí, no sé si, si podés alcanzar, el hecho de, de la mujer, poner la mano, sobre la mano del marido, o del compañero, y la compañera, poner la mano, esto a veces, es un intercambio, que quien tiene, mediunidad, es el mire, Dios mío, este es un sol, que está brillando, porque uno tiene amor, por el otro, perciben, así que, cuando entonces, la criatura, mantiene relaciones, con un montón de gente, está simplemente, como yo voy a decir, poniendo esta energía, dispersando, dispersando esta energía, ¿no? Pero, como es creadora, va a crear algo, como no está creando hogar, no está creando cuerpos, no está creando equilibrio, genera, desde aquí, bueno, André Luis dice, que la energía sexual, desequilibrada, genera seres, así como la equilibrada, y estos seres, son llamados, en el mundo espiritual, vibriones, son una especie, de larvas, ¿está bien? Y que se alimentan, de esta energía, desequilibrada, mientras existen, ellos existen, pero yo no sabía, que esto se materializaba, hasta pasar, por una experiencia, muy dolorosa, para nosotros, por el momento, y yo voy a narrar, sin dar nombres, ¿ok? No es propio, no nombrar, una situación como esta, pero vamos a decir, que tuvimos la oportunidad, de tener una persona, con nosotros, unos días, en nuestro hogar, porque no sabíamos, bien o conocíamos, bien la persona, y, y es una persona muy, era una persona, muy invasiva, cuando sabíamos, Él estaba solo, entonces entraba, por todas las habitaciones, y utilizaba, lo que encontraba, y yo encontré, mi, este, no, este, la, la brocha, la brocha, había sido utilizada, por él, ¿no? Sin pedir permiso, y bueno, y ahí entonces, me aparecieron, unas cosas raras, en las piernas, en las mangas, unos puntos negros, y esto no me pareció, tan raro, entonces yo comenté, ¿no? no sé, qué raro, que me apareció esto, y él escuchó, yo comenté con mi mujer, él estaba, escuchó, y sin, sin percibir, cuando él percibió, ya había dicho, se arrepentió, pero salió, espontáneo, y dijo, pero yo tengo mucho de eso, bueno, dos días después, él no estaba en nuestro hogar, más, porque es nuestro deber, proteger nuestro hogar, y ahí fue a descubrir, que era profundamente promiscuo, no tenía relaciones, con quien encontraba, y utilizó, nuestro servicio, y los vibriones espirituales, que estaban materializados, en su organización física, pasaron para mí, yo tuve que ir a un médico, para que esto se resolviera, no, ¿sabe qué hice? hablé con mi mujer, nos sentamos, y fuimos a orar, y leer el evangelio, el día siguiente, yo no tenía nada, ningún sinal, ¿está bien? y no estoy inventando, no tengo necesidad, de crear esto para vosotros, entonces yo puedo decir, que vivimos esta experiencia, de la materialización, de los vibriones, ellos existen, además hay un detalle, que quiero comentar, porque ya lo sentí, esta energía desequilibrada, como la positiva, tiene olor, ¿está bien? tiene olor, y el olor, de la energía desequilibrada, es como de coagas, ¿sabes qué es coagas? ¿sabes qué es coagas? ¿bien? muy desagradable, ¿entonces es un ser espiritual, muy, 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 muy mal? sí, es una criatura, que tiene vida temporal, creada por la mente desequilibrada, y la energía, liberada por estas personas, que viven promiscuadamente, no es un ser espiritual, como la quiteria, no, se lo creía, no, André Luis describe, la creación de seres, por la fuerza del pensamiento, en el mundo espiritual, leyendo esta serie, André Luis de la vida, en el mundo espiritual, él explica eso, ¿está bien? ¿sabes qué es lo que nos podemos encontrar? sí, en nuestra vida, sí, y los jóvenes, que están educados, a disfrutar, tú disfruta, tú disfruta, a los espirituales, que se juntan, que estamos viendo una, o a otro, o para allá, la cerveza, no sabemos qué es la misma. ¿Tienen bien más canalizada? Es que no, no lo hemos oído, ¿alguien dice que huele, esto, esto a energía, para no desmanalizarla? ¿Algo parecido a? Cloaca. Cloaca. Cloaca, vale, perdón, es que es un humor de actitud, ya de actitud, ya entiendo, porque aquí, teniendo a la harina, ¿está bien? Bueno. Madre mía. Es así como los espíritus superiores saben que es lo que llevamos con nosotros, y los inferiores son atraídos por aquellos que generamos. Pero una cosa no entiendo, ¿por qué puedo acceder a vosotros, siendo por un nivel espiritual, ¿por qué? Sí, mira, nosotros pasamos por las experiencias que tenemos necesidad. Es un deber nuestro admitir en nuestro hogar solamente aquellos que van a traer cosas positivas. Y cuando admitimos un enfermo, es para tratarle, y no para acogerle como un compañero. ¿No? Y de hecho, de hecho, en vigilancia nuestra, porque no sabíamos que había invasión. Él tenía su habitación que le habíamos asignado. Si él usaba su habitación como estaba asignado, y todo el mundo hubiera pasado nada. Pero él fue usar nuestra habitación, cuando no estábamos. ¿No? Y era una criatura tan respetuosa, que si tuviera tiempo, y no tuvieramos, traería a alguien para mantener relaciones en nuestra casa. Porque no tiene nivel. ¿No? Ya tarde fuimos a ver, pero no sabíamos entonces. Y son situaciones que vivimos para perder. Y una pregunta más. Esto, cuando tú ves una persona que te puede, no sé, si no, el otro día no pedirá ayuda, pero que tiene contacto contigo en la vida de repente, y tú percibes que es algo que hay un rechazo tremendo. ¿Habéis comprendido la pregunta atrás? Sí, sí. No se ha oído. No se ha oído. Son cuestiones de pasado. A veces nos hemos conducido atrás. Sí. Y hemos tenido una experiencia negativa cuando nos encontramos, ya percebimos luego. A veces uno percibe y el otro no. Pero a veces los dos perciben. ¿Y si esa persona lo que pretende es, lo que sea, engañar o aprovecharse, lo que sea, tú tienes rechazo. ¿Tienes obligación de abrirle las puertas y de acogernos? No, 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 no. 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 No hay que confundir la caridad con ser tonto. Entonces hay clientes que debemos de proteger nuestro hogar, debemos de proteger. A dimitir, por ejemplo, vamos a recibir visitas que no conocemos bien. ¿Hay dónde recibirles? En la sala, ¿no? Y tal, y nos van a entrar en nuestras habitaciones. y ella a orar, nosotros tenemos el hábito. Mi mujer tiene representación, es diplomática, tiene que recibir personas y tiene que decidir, no tiene como no recibir. Entonces hacemos oraciones todos los días en nuestra casa. Cuando esta gente entra, entra con lo que entra, pero con quien entra, sale. No hay gente para que salga. Yo puedo narrarles que tenemos un hijo autista, hoy tiene 31 años. Y el proceso del autismo, no voy a que entrar en detalles, pero en la situación de él, él no está acoplado al cuerpo. Paró su reencarnación más o menos a los 6 años. Y nosotros sabemos que es a partir de los 7, más o menos, que la criatura va entrando más en la organización física y perdiendo contacto con la realidad espiritual. Él no perdió nunca. Entonces ve los espíritus, ve nuestros centros de fuerza, estas cosas todas, y debemos estar siempre atentos. Estaba ahí, sentado en el sofá, mi mujer estaba ahí sentada con él, leyendo alguna cosa, y él viendo alguna película, y tal, y de repente mira para la entrada, la puerta, que estaba cerrada de vidrio, y dice, ¿qué es esto? Y entonces ella se espalda y dice, ¿qué es Daniel? ¿Qué estás viendo? Y él se vuelve para ahí y dice así, gracias a Dios. Porque había intentado entrar, pero no logró, se fue. ¿Está bien? Bueno, ¿somos privilegiados por esto que estoy diciendo aquí para vosotros? No, no, no. Hemos dicho antes de narrar esto que leemos en el Evangelio todos los días en nuestra casa. Cuando él, antes de acostarse, pongo un mensaje de estos libritos, leemos con él, hacemos oración, él ora, y ahí va a dormir, todos los días. Si yo no estoy, hace mi mujer, si no está ahí, hago yo, si estamos los dos naciendo juntos, y si en esta hora yo estoy disponible, estoy por teléfono acompañándoles. y si no nuestra hija acompañándoles hasta ahora que ya tiene su familia, entonces está con nosotros en el Evangelio y el hogar a distancia. Pero la lectura diaria ya trabaja por la noche incluso, no puede participar. Pero, ¿cómo se construye de esta forma? ¿Por qué he pasado por la experiencia con esta persona en vigilancia de nuestra parte y necesidad de aprender las cosas ocurren para dejar las lecciones? ¿Está bien? Bueno, entonces, en la individualidad que evoluciona, antes hemos visto el desequilibrado, ahora la individualidad que va evolucionando, ¿qué ocurre con ella? Hay comprensión. Acepta el otro como es. Comprende su propia divinidad, sus propias limitaciones, también reconoce que tiene sus potenciales y sabe que en los demás está el potencial divino para ser desarrollado también. Pero que cada uno lo haga a su tiempo, a su momento. No cabe juzgar para nada en ningún momento, sino si hay oportunidad de acoger, orientar, asistir el que quiere y no insistir con aquel que no quiere. Porque no está maduro, no es su tiempo. Nos angustiamos muchas veces queriendo convencer a otros de cosas que no están preparadas. ¿Por qué Dios le permite pasar como a nosotros también por las experiencias? Porque sin ellas no aprendimos, no aprendemos. Por eso elegimos, elegimos y sufrimos las consecuencias o recibimos la recompensa, no hace parte. Entonces, hay necesidad y va surgiendo con el tiempo cuando evoluciona el discernimiento y la responsabilidad. ¿Va a tener oportunidad? Sí, todos tenemos. Estoy caminando en la calle y pasa una mujer guapísima. Porque yo soy un ser humano. ¿Cómo no voy a ver que la mujer es bonita? pero de ahí a seguir con una fantasía sexual con ella no diferencia en esa. ¿No es así? Entonces, nosotros nos permitimos o no. y ahí esto dice de la condición espiritual en que nos encontramos. En la criatura que no se ha desarrollado mira a la mujer y ya va con la fantasía crea todo un ambiente psíquico, las imágenes se forman y los espíritus vampirizadores ya vienen. Puede ser que no vea nunca más esta mujer. Cometió adulterio con ella, pobrecita, puede ser que ni esté involucrada en la situación, pero el infeliz ya consumó el acto. Y aún además de eso atraídos los obsesores que van ahí estar conquistando las heredías porque es heredía criadora. ¿Está bien? Está creando. Bueno. Ahora, en ese que ya generó comprensión y entendimiento mira la mujer que reconoce que es una obra de la estatuaria divina que Dios ha puesto para perambular por la vida y esto es magnífico. ¿Cómo va a mirar un árbol florido y va a decir Dios mío qué cosa más maravillosa? ¿Qué hay de mal en esto? Entonces va a pensar qué mujer bonita y desatada. No sé si sabéis el cuento de los dos bondes que han llegado a la orilla de un río y tenía que atravesar y estaba una muchaca guapísima y no ella tenía que atravesar también pero no esperaba que alguien le pudiera auxiliar y uno de los monjes se ofreció para llevarla y ella aceptó le subió una espalda y él atravesó todo el río con ella y el otro mirando mirando cuando llegó del otro lado ella bajó y se fue y ellos siguieron camino unos kilómetros adelante el otro le preguntó ¿cómo fue llevar a aquella mujer en tus espaldas? y el otro entonces se volvió Jair hombre yo la la cargué en mi espalda en tiempo de atravesar el río y tú la llevas contigo hasta ahora nosotros elegimos control por valores morales el individuo controla porque ya desarrolló controles morales o está desarrollando tiene la tentación pero no se ve a ella porque no es que es natural tener la tentación hace parte de un proceso de un momento evolutivo nuestro ahora si no dimitimos que tenemos la tentación ¿cómo no decela? ¿está bien? no hay que fingir en eso hay que ser y ir trabajando para llegar a donde queremos tenemos una meta para alcanzar ¿verdad? entonces hacemos el esfuerzo el empleo digno en diversos campos y ahí se amplía hay a veces principalmente la adolescencia la energía es exuberante pero si la canalizamos para el deporte para la música para el arte ¿no? para alguna cosa que nos gusta descubrimos que a nuestro hijo le gusta vamos incentivar para canalizar las energías en este sentido él se va a sentir frustrado muchas veces porque ve los amiguitos que hacen diferente y que le invitan incluso perder el deber de papá y mamá ir orientando y preguntándole hijo mío ¿cuál será el futuro desde tu amigo? ¿qué está construyendo él para sí o para una familia que va a tener en el futuro? si solo quiere estar de broma solo quiere pasar el tiempo jugar mentir a los padres ¿qué tipo de gente será? ¿es esta misa que quieres tener para ti? ¿de hecho? hay que ser honestos con nuestros hijos y a veces la tendencia es tan acentuada que no van a responder ¿puede pasar? sí es lo que quiero y ahí no me tiene que trabajar ¿verdad? para ver las consecuencias mientras esté bajo yo le he dicho a mí mientras esté bajo de responsabilidad tendrás que hacer como papá le está pidiendo después podrás elegir pero cuando vas elegir ya tendrás acumulado experiencia y elementos para saber elegir gracias a Dios funcionó Dios mío como agradezco a Dios como agradezco a Dios a ser mamada dentro de menos de la organización ¿qué se está poniendo para el abuelo? ¿qué? porque la mamada no le pedí una abuelo a bom entonces empleo digno en diversos campos canalización de la energía el auxilio de los semejantes emana de la creación la energía sexual divina para construir y sustentar todos los seres esta energía viene de Dios se esparce por el universo y va creando todos los campos el gusanito la hormiguita la cucaracha y ahí va los insectos y las plantas los frutos las semillas mira que cosa es vida para todos los lados y a mí la naturaleza o sea Dios nuestro Padre nos proporciona abundancia ¿verdad? cuando miras un pie de plátano un árbol que crece por un tiempo largo ¿no? y de repente pone una cosita allá y van a salir los plátanos ¿no? y cuando los plátanos están en punto de ser cosechado hay que cortar el árbol ya no sirve para nada no va a producir otro plátano pero de su raíz ya está muchas veces ya brotó ya nació otros dos tres ¿qué abundancia la naturaleza? ¿qué inversión que hace no tiene economía propiamente en invertir para producir lo que tiene que producir ¿no? y hay todo un encadenamiento porque este que se corta va a servir para alimentar la tierra preparar la tierra para hacer alimento a los higuitos que están naciendo ¿no? ahí por la raíz de la propia y así va bueno entonces se emana de la creación divina para constituir y sustentar todos los seres con ella y por ella se hirguieron las civilizaciones y por desequilibrio la destrucción de las civilizaciones porque la guerra es producto de la energía sexual mal canalizada las disputas los políticos corruptos son todos frustrados principalmente en el campo de la canalización de las energías sexuales si fuera a hacer un análisis psicológico profundo iba a sacar esta conclusión el agresor en todos los campos es una persona que tiene una energía sexual desequilibrada por esto Freud tuvo mucha razón en hablar de la libido pero exageró porque no es solamente lo que puso él fue al extremo Andrea Luiz es alguien en este asunto y dice que tenía razón pero exageró preciosa herencia al hombre enviar hacia la sublimación definitiva vamos heredando lo que vamos construyendo y aquello de positivo que hay en el universo somos herederos de Dios hijos de él y herederos o botándonos nadie se valdrá de ella sin consecuencias felices o desvitar desvichadas la educación sexual ya hemos comentado varias cosas pero no consiste en sofocar combatir reprimir sexo es un instinto naturalísimo no tiene nada de equivocado injustamente considerado como si fuera vergonzoso pero por el hecho de no considerar vergonzoso no significa que vamos caminar desnudo por la calle ya hay el sentido natural de pudor la criatura aunque los papás y ya hemos visto esta experiencia los papás se duchan juntos y los niños se duchan como papás cuando van llegando a cierta edad ya no quieren más ellos mismos eligen que quieren ducharse en otro momento vestirse y tal hace parte del proceso ¿está bien? así que no hay nada de vergonzoso pero hay los límites ¿no? consiste en favorecer la evolución amparando y guiando para la madurez sana sin peligro de tempranas o libertinas manifestaciones entonces educar es efectivamente ¿no? favorecer la evolución de la criatura en las etapas de su proceso reencarnatorio amparando guiando orientando para que la criatura aprenda como hemos ya comentado canalizar estas energías de manera productiva para sí y para los demás ¿cuándo empieza la educación sexual? Emmanuel dice que empieza en la cuna pero nosotros sabemos que empieza desde antes pero la responsabilidad de los papás es a partir de la concepción porque el espíritu ya está se ligando al feto en desarrollo en el útero materno y ahí empieza la responsabilidad de mamá y papá respuestas correctas y naturales de acuerdo con la capacidad en cada etapa yo era niño y me recuerdo que la primera información que yo tuve era que los niños venían del refugio después me han dicho que no era bien así porque era la cincuena que entra ahí primero para mí fue el refugio yo buscaba y le va a cuidar cómo va a salir para participar y hablarle de algo hoy ya no se las da respuestas tontas cuando el niño pregunta hay que responder es un nivel de entendimiento y los niños saben que el bebé viene de la barriguita de la mamá pero vamos aprendiendo y viendo naturalmente cuando nació mi último hermano yo tenía 6 años y yo tenía mucho miedo de que mi mamá se moviera y sufría mucho vivimos en el campo y cuando llegó el momento que entró de trabajo mi papá fue con como se dice trator en en español ¿sabes qué quiero? está en Taporola como Max y fue un ratón de estos para buscar la parturiente porque iba a acompañar la partida ¿cuánto? la comadrona la comadrona y bueno lógicamente yo desesperado lloraba mucho y quería entrar en la habitación de todas formas y la tía no dejaba y nadie quería dejar y vino mi abuela la madre de mi mamá y digo ¡deje el niño entrar! ¿qué va a pasar? no por lo menos es un problema menos para nosotros tenemos que cuidar la que está para nacer el bebé y no llega la mujer entonces ¡deje el niño! el máximo que va a haber es asistir nacer el hermano ¿cuál es el problema de esto? mi abuela era entonces me pusieron en el verso donde ya se preparaba para recibir al bebé en la cuna y yo me quedé ahí mirando la sangre para todos y ahí cuando nació y mi mamá no se murió ¡qué alivio! pero cuando mi papá llegó ya había nacido y enseguida de estar la mujer ahí cansada de venir no adquirir donde sentar en el petal de trator dice así ¡eh! aprovecha ya lleva porque está para nacer el otro el primo nacía ya fue para hacer parto del primo el primo pudo tenerlo ahí ¿no? y entonces respuestas correctas y naturales conforme la capacidad de cada etapa sin mentir pero sin dar información prematura también ¿no? porque ya hay personas que ya van a buscar los dibujos y tal y demás información versus formación entonces lo que hace en la escuela es ir formar formarse formen y lo ganan ¿bien? porque el problema es que muchos padres no están formados y entonces esos niños reciben la información que aceptan los mismos padres de institutos ahora les implica inclusive a probar con animales a masturbar y entonces tú dices Dios esos espíritus lo que pasa es que vienen a aprender muchas cosas que tienen que aprender pero sin una de las preocupaciones que teníamos con Daniel era qué iba a pasar cuando llegara porque aunque la cabecita estuviera ahí para la vida pero el cuerpo se desarrolla y es un hombre y Vera le preguntó a Divaldo Divaldo me miró y se sintió angustiado porque cómo iba a saber porque iba a depender de tantos factores ¿verdad? para dar una respuesta pero las mamás a veces no pone en cada situación y entonces él respondió alguna cosa de que deberíamos orar mucho de pedir auxilio a los espíritus y acompañar conforme las cosas fueran ocurriendo en su momento pero que él iba a desarrollar las potencialidades naturalmente como toda la escritura y que tendríamos que auxiliarle bueno hace pocos días una persona preguntó ¿y cómo es la sexualidad de este muchacho? y mi mujer respondió totalmente inocente con la cabeza en los seis años y queremos que siga así por esto seleccionamos con quien convive porque hay tantos locos en el mundo tenemos que estar siempre atentos de responsabilidad nuestra de los padres proteger y hay tanto desequilibrio que nosotros debemos estar atentos me recuerdo en estas situaciones de una una muchacha que era totalmente paralítica no hablaba ella vivía en una silla de ruedas era deforme deforme completamente los brazos las piernas todo deforme y un día apareció ¿verdad? eso es eso hay de todo en el mundo hay de todo en el mundo necesitamos estar muy atentos no sabemos lo que va a pasar oramos pedido mucho auxilio espiritual y os digo oren por vuestros hijos por vuestros mentos mentos la oración es una forma de canalizar la energía sexual de manera positiva en favor de las criaturas ¿bien? oremos mucho y si es necesario hablemos con nuestros hijos tú tienes esta oportunidad pero también tienes otra la abuela y la abuela hablen con los padres yo como papá y mamá tengo una opinión distinta de esta que estás recibiendo en el cole yo como tu padre o tu madre o tu abuelo o tu abuela si hay permisión de los padres porque los abuelos no pueden intervenir si los padres no permiten ¿no? te digo que hay otros caminos y que ese que te están indicando no es bueno para ti te angustiarás sufrirás mucho pero si es tu elección porque no vamos a estar contigo todos los tiempos y tendrás que tomar decisiones y esperamos que las tomen de forma madura para tus beneficios y para el beneficio de tu familia estos asuntos aquí necesitan ser tratados con los niños yo digo los jóvenes y no puede esperar que sean a veces ya jóvenes más para adultos porque la sexualidad hoy se está despertando a los nueve y diez años antiguamente eran los trece doce, trece y tal hoy a veces incluso antes hay niñas que con ocho años incluso ya están menstruando por causa de los hormonas y todo eso entonces los papás los padres son los maestros de la educación sexual de sus hijos indicados naturalmente en este momento es un momento que nos quedamos un poquito de caiditos ¿no? yo tengo una una cosa que me llamó hace un rato y era tú comentabas Chico dijo cuando estuvo tratando el tema de su sexualidad y su funciones naturales que todos tenemos hecho de hermanitas su hijo no sé si lo has dicho de Chico o de Erivaldo de uno de los dos yo también lo leo bueno entonces esta energía latente energía creadora que hay en las hermanitas como por usar ese término ¿qué pasa en los hombres que se operan que eliminan su capacidad termática a través de una operación hay hay una hay una influencia hormonal sacamos esto de la experiencia con los gatos por ejemplo el gato el macho cuando desarrolla el potencial se pone más agresivo quiere marcar territorio y si es un gato de interno de casa es muy problemático porque la orina y no es solo orina porque echa algo que tiene olor entonces es desagradable entonces van en casa el gatito ¿cierto? y cuando hace esto se pone doce más tranquilo secado ¿no? a veces pero la cirugía se no fue vendente hay que tener mucho cuidado a veces no funciona porque no fue no funcionó porque no fue vendente o falló puede pasar como parqueira pero naturalmente ocurre eso se pone más más calo y tal pero también hemos aprendido los animalitos reflejan lo que encuentran en el ambiente siempre ¿no? y ellos no somos nosotros que elegimos si somos el dueño de ellos ellos eligen de quién serán los dueños y a veces no eligen aquella persona que cree que es el dueño de él y otro y normalmente sí más o menos el carácter de la persona se debe influenciar y todo eso hay que está muy interesante esta relación con los animales que es también una canalización de energía sexual ¿eh? de cosas y bueno entonces cuando la persona se hace una cirugía de estas va a haber alteraciones por eso el médico tiene que acompañar hormonas y todo lo más porque puede haber cambios para algunos puede haber una calmaría para otros puede haber un sentimiento raro entonces hay que acompañar ¿está bien? es lo que podemos decir pero que altera altera porque lo natural es la organización tener su flujo y eso viene desde la glándula que se pensaba que no tenía ninguna función después de la adolescencia que es la pineal y que hoy está probado que ella y André Luis lo anticipó en 60 años 40 años aproximadamente eso porque en aquel entonces la ciencia no decía así él dice que la pineal era la responsable por el desarrollo de la sexualidad de la criatura entonces desde la glándula pineal todas las hormonas y todo lo más están todos interconectados y es por esto que hemos dicho hacer deporte canalizar la energía para la música para el arte para otras actividades incluso los jóvenes ligarse a un centro espírita y tener compañeros ligados al área de asistencia social y esto también es muy interesante bueno vale pero entonces en el esperma por llamar el esperma por su nombre yo voy a llamar el hermanito cuando se cortan los conductos diferentes la energía creadora que no es el propio esperma el esperma es la base física esta energía que estamos diciendo podemos enfocarla al arte al deporte podemos enfocarla en lo que quieran o sea ¿sufre algún tipo de cambio porque se haya eliminado esta posibilidad de de lo que he dicho cambia sí sufre cambio en el caso una vasectomía por ejemplo va a sufrir algún cambio por esto hay que acompañar el nuestro tiene que acompañar puede tener cambios en la producción de hormonas que tiene que hacer reposición o algo así y también tiene que acompañar su psiquismo porque puede ser a veces imperceptible pero hay cambios así como cuando nosotros hacemos una otra cirugía de alguna otra parte si tenemos dos riñones uno no se ve más se quita uno va a haber cambios es lo mismo físicamente va a haber cambios y psíquicamente también me refiero a un señor que es pintor por ejemplo o es músico está enfocando a eso en el día creadora y está creando de hecho música entonces se opera ahora que tiene aquí estamos hablando de una cosa física la canalización de la energía es un potencial espiritual que no se me afectaba con el hecho de que no se me afectaba no necesariamente esa era la pregunta no si afecta tiene que trabajar porque va a haber un cambio en sí por haber hecho eso de alguna manera así como la mujer que antes ovulaba normalmente fue y se cortó la lámina no interrumpió las trompas o cualquier cosa así entonces no es un proceso natural tiene consecuencias lógico que sí hay que acompañar cada uno no estamos diciendo que no debe de hacer por favor cada uno tiene que hacer o qué no piensa que debe de hacer pero que hay consecuencias hay ahora va a afectar su capacidad creadora no voy hasta tanto ¿está bien? a mucho lado ok bueno sexo, energía creadora mente y sexo esto está en el libro Universo y Vida también no está en español es un libro sin dices del cristismo recibido por Hernán y de Santana Hernán y de Santana y el espíritu Esaúrio que se llama Universo y Vida y él entonces comenta que es una comparación que va a ser entre mente y sexo y dice las más divinas características del ser humano están expresadas en la mente y en el sexo fuentes por excelencia de la acción creadora la mente y el sexo vamos a ver cómo se dará eso la dimensión del espíritu y es donde está la cuestión de la mente la mente está en la dimensión del espíritu mente es atributo esencial del espíritu y el sexo está en el dominio de la forma de la mente y la mente y la mente está interviniendo además de las cuestiones genéticas que están actuando, está la cuestión de la mente, la mente está interveniendo, una mamá puede contribuir para el equilibrio o desequilibrio del espíritu reencarnante, con el aspecto de la dimensión del espíritu, y en el campo del sexo está la energía que está conformando la organización física que va a reencarnar, que va a sufrir la influencia genética, la influencia mental de la mamá, y la influencia de lo que trae el espíritu de equipaje ya de experiencias anteriores, porque el cuerpo físico aquí será moldeado por el espíritu, que está formado también en el dominio de la forma. ¿Pusiera atención en esto? Pero el que tiene que ser moldeado, antes de nacer, cómo va a ser su cuerpo, si va a ser, ¿no es la madre la que normalmente quiere? Sí, estamos diciendo que la mamá tiene un papel, y hay un papel genético, y hay un papel del espíritu reencarnante, son las tres cosas. No es la mamá que va a definir que el hijo va a nacer sin brazo, por ejemplo, porque esto está en su programación espiritual, el espíritu ya no trae la conformación del brazo, y por lo tanto el cuerpo no va a poder reproducir esta forma que no existe. Está, de alguna manera, podada, o eliminada, o reducida, o sea lo que sea, en el campo del espíritu, pero no es la mamá que está produciendo esto. Vamos a entender bien, es bueno que se pregunte para no quedar dudas, por favor. Pero la mente de la mamá está interviniendo. ¿Por qué es posible? ¿La madre va a tener un niño? ¿Quiere una niña? ¿Quiere una niña? ¿Quiere una niña? Bueno, entonces, todo el tiempo ella quiere una niña, y lo que se está restando, no lo que está reencarnando es un niño. ¿El espíritu está recibiendo eso? En la dimensión del espíritu está recibiendo. Y va, entonces puede reencarnar conflictuado. ¿Y el padre puede influir? También, sí. Y los que están en el entorno, a veces hay una tía que vive, o una abuela, la suegra, o alguien, que vive, también va a estar influenciando porque está cerca en la dimensión del espíritu reencarnante. Hay una tía que está recibiendo. Y la recibe. Está en el útero, pero está protegido, todo lo que ella. Por eso la mamá tiene que orar bastante, el papá también tiene que tener conciencia, y hablar con los familiares, para que sepan que ellos están. No permitir la pelea, las discusiones estériles, estas cosas, lo que afectan. Yo he asistido a una regresión de memoria que no debería de haber ocurrido, pero el parapsicólogo do hizo, de público, había unas, yo que sé, aquel entonces, unas 150 personas en el salón, y ella regredió la memoria de una muchacha, y en un dado momento la llevó a la vida en la uterina, y ella hacía así. No, 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 no es mi padre, no es mi padre. ¿Estás bien? Porque la madre estaba haciendo sexo con un hombre que no era su padre. Estaba embarazada y la niña estaba recibiendo aquello. ¿Habéis entendido la dimensión de la cosa? A veces este ejemplo gráfico nos auxilia a entender. ¿Por qué vemos ya estas cosas? Mucha gente ve y se se olvida. Hay cosas que yo no me olvido. Yo digo que cuando yo era niño y joven, a partir de un cierto tiempo, yo formé la convicción de que me iba a casar algún día, y yo tendría hijos. Y lo que yo estaba viviendo era importante que yo lo memorizara, lo guardara, estas experiencias para auxiliar a mis hijos después, más tarde, porque ellos pasaran por lo mío. ¿Está bien? Y de hecho ocurrió. Un día cuando llegó mi hija, en una situación dada, que yo le dije, yo sé lo que está ocurriendo con ti. Y ella me miró como quien me hiciera. No sabía cosa ninguna. Yo le empecé a describir lo que estaba ocurriendo con ti. Ella siendo mujer. Y a la medida que iba describiendo, la expresión se fue cambiando, y con quien dice, pero no es que sabe mío. Y ahí la confianza aumenta. Podemos entonces poder poner las otras cosas. ¿Qué va a ocurrir? Si yo sé lo que te pasa ahora, yo también sé lo que te va a ocurrir, porque ya he pasado por eso. Nosotros no podemos auxiliar mucho más de lo que hacemos muchas veces. ¿Está bien? Vamos a acordarnos del que hemos vivido. Las otras criaturas que están en nuestra dependencia, van a pasar por lo mismo, cosas similares. Y les podemos auxiliar mucho. Entonces, la mente está en la dimensión del espíritu, el sexo, en el dominio de la forma. La mente elabora el pensamiento. Aquí va. Voy a tener que ir poniendo, porque basta completar. Entonces, dice así, elabora el pensamiento, da rumbo a la razón, genera la técnica, y comanda la vida. Todo en el campo de la mente. Ahora, en el campo del sexo, garantiza y renueva la vivencia de las formas, donde las esencias se revelan y se acrisolan por medio de los planos evolutivos. Profundo, ¿no? Entonces, en el campo de la mente, se elabora el pensamiento. El pensamiento va a dar rumbo a la razón. Va a generar la técnica, la capacidad de producir las cosas, y esta cosa toda. Y comanda la vida. La vida es comandada por la mente. Entonces, la responsabilidad del regalamiento sexual es del sexo en sí o es de la mente. De la mente. Porque ella es que comanda la vida. Y ahí viene, en el campo del sexo, que es el dominio de la forma, garantiza y renueva la vivencia de las formas, que se van sucediendo a lo largo de las necesidades, de las experiencias que tiene la criatura. desde el reino mineral hasta llegar, hasta donde sabemos, al reino andelí, y al dedicado. ¿Está bien? Entonces, ¿dónde las esencias? ¿Qué son las esencias? La esencia es lo que somos. En principio, las monas espirituales, principios espirituales después, más tarde espíritu. ¿Qué es lo que somos hoy? ¿Está bien? Entonces, donde las esencias se revelan, se revelan las formas. Y se agrisolan. Porque nosotros subvenimos en las formas. Ahora mismo estamos sumersos en el cuerpo. ¿Qué es una forma? ¿En dónde nos manifestamos? Por medio de los planos evolutivos. O sea, hay los planos trazados de lo que necesitamos vivenciar para desarrollarnos. Y nos libertar. En cada etapa en que estamos, tenemos la obligación del desarrollo por el esfuerzo propio, no voy a decir personal porque hay un momento que no es persona todavía, por el esfuerzo propio para superar aquella etapa y tener condiciones de adentrar a la etapa siguiente. Esto va a ocurrir desde atrás. ¿Está bien? ¿Ok? Evolucionan para... Ahí tengo aquí el ponedor. Perdón. Entonces, evolucionan para la sabiduría. Incesantes decoraciones del instinto. Y... Esto en el campo de la mente. En el campo del sexo, evolucionan para el amor. Depurando la... Libida. Libida. Mira que cosa increíble. Es decir, que el amor va a surgir del campo del... Sexo. 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 Por esto, instintivamente, el hombre lo sabe. Por esto, ya el lado sexual de amor confunde las cosas. Porque de hecho, es de la heredía sexual que va a surgir el amor. ¿Está bien? Instintiva en primer momento, razonada en otro momento, pero sublime después. cuando ya no dependamos más de las formas y no dependamos más del atrito de las células para sentir paz. ¿Sabéis que liberador es eso? He leído una vez, Vera había leído y me llamó para... De un espíritu superior diciendo, de cómo es para ellos. No es limitador solo. De cómo es para ellos... ¿Cuál es la palabra en español? Constrañedor. Limitador. Castrador. Constrañir. Constrañir mismo, ¿no? El hecho de sumergir en los cuerpos carnales que aún tiene este predominio de esta energía sexual más volcada para el aspecto animal que propiamente espiritual. ¿Qué les afecta? Que tienen que hacer esfuerzo también para no dejarse atar. Como opresivos, ¿no? Y en estos momentos se siente atado, se siente prendido, ¿no? Y de alguna manera que es una lucha, es uno. Y yo me recuerdo entonces en estos momentos de Dezeira de Meneses. Vosotros sabéis, Dezeira de Meneses, un médico, don Graciel, también conoció el espíritu ya con cierta edad, cuando trago contato con el libro de los espíritus, lo ha leído de punta a punta de una vez y se fue deparando con todo lo que ya sabían, no sabía como sabía, pero sabía todo aquello. Y ya era un espíritu convocado para el bien de Celerante. Y a partir de entonces pasó a ser de forma consciente. Y entonces se quedó conocido en Brasil como el médico de los pobres. Porque él no pedía dinero para... No preguntaba si la persona podía pagar o no podía pagar de nada. Simplemente atendía. Y a veces... Y a veces daba dinero para comprar el medicamento. Entonces que él tuvo dos mujeres. La primera que él amaba tremendamente se murió y él se mató con la hermana después. Tuvo varios hijos por lo tanto enriqueció la sexualidad de manera natural. ¿Verdad? Y cuando llegó al mundo espiritual era un espíritu conquistista. ¿Qué significa eso? cumplió todo lo que tenía que cumplir cumplir todo lo que tenía que cumplir de esta encarnación y todas las tendencias que tenía anteriormente. No necesitaba reencarnar más en la tierra. Y ahí en el mundo espiritual se integró que se cuenta que en un dado momento estaba ahí recibido en un cierto sitio y yo escuchaba un barullo que entraba por la ventana y me preguntó qué era aquello. Entonces los que él estaba asistiendo le invitaban a levantarse e ir a mirar. Y cuando llegó ahí en la ventana que miró era una multidumbre que se perdía en el horizonte. Digo ¿Pero qué es esto? Estos son aquellos que has auxiliado en el cielo. Y le diga a ver sí. ¿Verdad? Supo canalizar su energía sexual. ¿Qué tiene el matrimonio que ver? Tuvo dos matrimonios varios hijos y se le dio a la humanidad. No son ejemplos inspiradores para nosotros. Yo me conmuevo y al mismo tiempo me siento del tamaño de las limitaciones que tengo. De cuánto aún es necesario superar para poder llegar a esta condición de este espíritu que la segunda esposa necesitaba tuvo que poner un secretario para recibir porque si él recibía daba todo el dinero que recibía de uno daba para el otro. Y llegar de casa sin tener como comprar alimento. Entonces, ella te tuve poner un secretario para comprobar eso. Y él daba las cosas. Simplemente daba. Se pedía, daba. Se convertía en un hábito. Auxiliaba a todos. No medía. Estaba en casa para descansar. Llegaba. Llegaba uno golpeado y decía, mira, ahí en la hacienda tal, está la señora que está muy mal, está embarazada, está mal. Él simplemente no preguntaba si había coches, si había no sé qué, salía, agarraba y salía. Si tenía que caminar, iba. Hasta llegar. No medía esfuerzos para ser extrema renuncia civil. Entonces, esto es la transformación del sexo en amor. Utilizamos el ejemplo de Becerra porque nos parece que no. Entonces, está en Santana, Hernán y Santana, Universo y Vida, y este texto se llama Mente y Sexo. Recomendamos también la lectura y el conocimiento de esta parte, ¿está bien? Bueno, ¿alguien tiene alguna duda? Algo que quiera. Yo voy a preguntar una cosa. ¿Qué hay cuando dormimos y a veces hay sueños y errores de ese día? ¿Qué pasa con eso? Y que a lo mejor no tiene luego nada que ver con tus convenciones reales. Freud explica esto naturalmente con la cuestión de la libido, pero el espíritu también tiene sus explicaciones. Pueden ser varias razones. Yo voy a poner algunas. Podemos haber comido algo que nos nos causa de alguna manera algún trastorno físico. La organización física tiene sus necesidades y pasa a transmitir para no la mente que está en un momento de desligamiento del cuerpo las necesidades que tiene. Y el espíritu está interpretando aquello y queda registrado como lo que recordamos del sueño. Y era nada más que una situación física. Puede ocurrir. pero también hay situaciones de frustraciones acumuladas. Entonces no estamos diciendo que sea una cosa u otra. Puede ser cualquiera de estas cosas. Y cuando nosotros nos dormimos el cuerpo duerme, pero el espíritu no. El espíritu se desprende y va al encuentro de aquel que le interesa. Y en este momento puede entonces encontrar compañeros antiguos o visitar sitios que ya conoce en el mundo espiritual. O puede ir a sitios físicos donde hay prostitución porque no va, no iría de forma ninguna. ¿No? Si estuviera despierto pero como tiene una ligación con eso cuando se desprende ya no hay la censura y ahí va a estos sitios. Y después tiene el recuerdo de las cosas que pasaron por ahí que vienen en forma de sueño. Esto puede ser. Esto es el desprendimiento y la otra cosa es que pueden estar frustraciones acumuladas en el inconsciente que vienen allá de atrás. Cuando la persona duerme el cuerpo dormido el espíritu se desprende y tiene acceso a las informaciones del pasado y al travar contato con esto le viene en forma de sueño con estas memórias eróticas estas cosas. He citado tres pero hay otras posibilidades ¿está bien? Debemos de tener el cuidado de prepararnos para dormir. Y yo creo que si vamos a preguntar no vamos a preguntar nadie tiene que manifestarse pero yo por lo menos tenga esta convicción puedo estar equivocado pero no hay nadie que no haya tenido algún día un sueño erótico porque hace parte del momento evolutivo que vivimos. Hemos tenido o no tenemos una cosa que hace parte y puede tener estas tres razones u otras que pueden provocar esto que cuando nos incomoda o molesta debemos de trabajar y la forma es prepararse para dormir hay y mucha gente entiende esto como siendo una figura o un ejemplo ¿no? pero lo que está puesto en la cuestión 919 del libro de los espíritus puede ser aplicado que San Agustín te recomienda hacer un recurrido de lo que hemos hecho durante el día el bien que hemos producido las cosas que hemos dejado pendientes y programarnos para el día siguiente ajustar lo que no hicimos bien y programarnos de tal manera y en este momento de autoanálisis entonces prepararnos ¿cuál es el deber de la criatura todos los días que se despierta por la mañana? el primer deber de la criatura agradecer a Dios por la bendición de la vida ¿verdad? y cuando se va a contar agradecer a Dios la bendición del día que ha tenido y pedir el amparo por la noche rogar que podamos estar con nuestro Ángel de la Guardia con los buenos espíritus que podamos decir nuestras tendencias que en el campo de la conciencia ya sabemos que no queremos no deseamos no permitimos pero que como en el campo de desprendimiento puede prevalecer aún ¿no? el subconsciente los registros de aquellos que estamos más acostumbrados entonces que podamos superar también eso y si nuestro Ángel de la Guardia y los buenos espíritus no puedan auxiliar a resolver lo que está pedido que esto cuando aparezca que sepamos cómo lidiar con esto y trabajar para superar podemos hacer esto podemos y debemos hablar con nuestro Ángel de la Guardia es algo que podemos hacer todos los días antes de acostarnos ¿está bien? vale la pena hacer un esfuerzo de no acostarse sin sentarse un poquito en la cama o en una silla en la misma habitación y hacer este momento cinco minutitos diez minutitos ¿no? de una reflexión de una propuesta de cómo quiere hacer por la noche y se siente necesidad de leer una página de Levarreio o una otra página noble y prepararse porque hay de todo yo en mi adolescencia conocí un muchacho y estábamos aguardando para descargar y para trabajar con transportes a veces llegaba con el camión era una cola inmensa para descargar en la industria y que estábamos ahí horas esperando y este muchacho estaba ahí para auxiliar estábamos sentados mi papá fue hacer alguna otra cosa y estábamos cuidando de la carga nosotros dos y empezamos a hablar y yo quise adelantar de algo de los efectivos que yo estaba leyendo de André Luiz y tal y le dije eso que entonces durante la noche no acudó el cuerpo pero el espíritu se desprende y el imediatamente me dijo ¡ah! yo sé de eso! yo sé de eso! esto es verdad! esto es verdad entusiasmado porque yo yo hago eso si haces esto pero eres consciente si, si yo sé que lo hago porque tú ves que yo soy feo ¿no? yo soy consciente que soy muy feo entonces durante el día no entiendo así ni llego cerca de la muchacha porque sé que no me quieren pero hombre por la noche hago el descuento todo yo le dije si sigo o no sigo no puedo decir ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? esperaba dormir para ir en cuenta de su desgracia es complicadísimo a veces tenemos unos sonhos que después no molestan por el tiempo y pensamos Dios mío ¿será que yo sería capaz de una cosa de estas? y uno se pregunta ¿por qué he soñado de esto? entonces vale la pena por la noche después aquí queda en nuestra mente durante el día nos concentramos vamos a hacer el balanceo de todo y esto va a venir y cuando venga mi ángel de la guarda por favor auxílame porque esto que yo estoy recordando es propio del monstruo y yo no me reconozco de esta forma entonces yo quería que me auxiliara ¿aún está este monstruo ahí? ¿qué hago yo para resolver esto? porque si está esto soy yo y yo no quiero ir de la realidad ¿no? pero quiero transformarla quiero transformarla porque yo no quiero ser el monstruo yo quiero ser como tú un ángel de la guarda de esta forma que cuando tú reencarnas quiero ser tu protetor porque estoy muy agradecido por todo lo que haces por mí entonces auxílame a crecer ¿cómo hago para liberar la evidencia? y ahí oramos pedimos y tal y vamos a dormir muchas veces la respuesta viene y nos asusta también ¿no? que no esperábamos que fuera así ¿no? entonces tenemos cosas feas tenemos pero tenemos muchas cosas buenas que muchas veces no damos espacio para que ellas aparezcan ¿está bien? y naturalmente nos auxilia a ver también el lado positivo ¿y qué tenemos que hacer para ir venciendo a las cosas que no nos a las cosas que no nos agradan? que ya no dimitimos en el campo conciencial ¿no? despierta pero que a veces se manifiestan en el campo de la liberación por la noche porque vamos a tener más contacto con la realidad anterior que es llamada subconsciente con Freud pero que sabemos que es la realidad de otras encarnaciones ¿está bien? Liberación yo recomiendo que vosotros lo buscamos es un libro también que nos habla de estos contatos duturnos de las convivencias con los espíritus que ellos incluso nos inducen para que cuando despertemos hagamos lo que ellos quieren y no propiamente lo que es necesario hacer ¿está bien? ¿quienes algo? André Luis Liberación Chico y Javier es una de las series de de la vida en nuestro en el mundo espiritual entonces la mente la mente engendra magnificentes edificaciones de la inteligencia en la construcción del saber y improvisa potentes aquí en el campo del sexo involvisa potentes explosiones de simpatía en la estructuración de la fraternidad mira que cosa Dios mío es decir mira eso que cuando me encuentro con Esteban y nosotros nos abrazamos como amigos que somos mira ahí estamos canalizando nuestra energía sexual que es esta improvisación de este potencial que está dicho en esta explosión de simpatía ¿no? en la estructuración de la fraternidad que tenemos uno pero el otro y manifestamos en este momento ¿está bien? ¿Esto es energía sexual canalizada? es y no tenemos que tener vergüenza de eso porque es de la vida ¿habéis comprendido esto? cuando dos amigas se encuentran se abrazan no se sienten bien una con la otra se sientan para tomar un café para charlar durante el día están intercambiando energías cuando hablan mal de los demás están emitiendo energía sexual deleteria que las perjudica y que perjudica el entorno pero cuando hablan cosas buenas entonces el ambiente se desabrocha a veces hasta inus ¿habéis comprendido esto? entonces la mente va a enviando a magnificentes edificaciones de la inteligencia en la construcción del saber el campo del conocimiento de la investigación de efectivamente romper los horizontes y en el otro lado está el desarrollo de la fraternidad de unos con otros ¿por qué será que audio relaciona una cosa con la otra? ¿por qué qué sentido hace construir el saber si no es para el bien de nuestro prójimo? ¿de qué vale tener todo un conocimiento en el campo de la mente si esto no redunda en beneficio del prójimo y de nosotros mismos la fraternidad es la tónica es lo que debe de guiar todos estos esfuerzos en el campo del saber ¿todo bien? y ahí viene después desarrolla valores del pensamiento esto es el campo de la mente desarrolla valores del pensamiento en el fulgor de la ciencia filosofía y arte entonces va a ser efectivamente y ahí habla de valores pongamos atención en esto valores de pensamiento y el fulgor de la ciencia filosofía y arte los valores que van a conducir todo lo que dice respecto a los campos de la ciencia filosofía y arte porque estos campos de conocimiento sin tener el patrón de la orientación de los valores nobles pueden ser muy destructivos para la humanidad ¿verdad? y ahí del otro lado canaliza la fuerza de los impulsos erigiendo en la maternidad y en la paternidad altares al sentimiento noble esto es el campo del sexo Dios y el auro está relacionando el campo del conocimiento de la ciencia filosofía de la propia arte con la producción de los cuerpos y la recepción de los espíritus en el proceso reencarnatorio ¿vale? ¿es puesto atención en esto? ¿para qué sirve conocimiento acumulado sino para transferirlo a nuestros hijos? ¿está bien? ¿cómo se relaciona la mente con el sexo en esta construcción divina digamos así ¿no? bueno en el campo de la mente la mente se angeliza un día se expresará en plena luz la mente y en el campo del sexo la forma se trasluce radiará un día en puro amor por esto los espíritus superiores son vistos por nosotros que somos interiores como luces como estrellas ¿está bien? porque tienen desarrollado el campo de la mente y el campo de la energía sexual su forma trasluce y su mente brilla yo voy a poner aquí algo que os parecerá un poco fantástico pero de todas formas me recuerdo de Alíquio González que ha traducido 26 obras de Chico Javier para el español y distribuido gratuitamente por el mundo así el anual espíritas desencarnó no hace mucho tiempo él iba de Caracas de Venezuela para Araras donde está el líder y de ahí agarraba un coche e iba a visitar Chico sin avisar siempre que llegaba la puerta estaba abierta para que él entrara y hay otras peripécias que no agarraba no hay tiempo pero un día dijo que después de las actividades Chico le invitó para ir a su casa y yo estaba en un grupito tomando café y tal toda la madrugada y hablando y de cuando en cuando Chico se engorría era un prático entonces se engorría y ahí le preguntó te pasas mal Chico tienes algún problema no, no, no sigamos hablando está todo bien ahí dentro de un ratico y de nuevo se engorría y uno más atrevido le agarró que así dijo Chico tú estás pasando mal y cuando lo sacó todos los que estaban ahí incluso Alípio ha visto la luz brillando adentro del pecho y él te quería y quería que nadie lo quiera y entonces cuando él abrió que los otros él agarró de retorno no, deja deja, deja deja ¿Habéis leído el volví? Que no ha leído la punta, pero vale la pena. Y esto que estamos diciendo aquí, volví desde el hermano Jacobo, y está bien chico, en medio. Se angelice un día y se expresará en plena luz. La forma de traer luz se radiará un día por amor. Vea lo que pasó con este espíritu que era espírita cuando estaba reencarnado como su espiritismo. Hizo muchas labores. Visitaba enfermos. Subía a los cielos del río para llevar alimento. Hizo mucha caridad. Mucho. Creó un hogar para artistas que terminaban su vida a veces sin tener nada. Entonces era cogido ahí hasta hoy exististe en el río de Janeiro. La casa de los artistas. La casa de los artistas. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? El hermano Jacobo en realidad era Frederico Figueroa. Él entonces, cuando llegaba a un espirituado, no tenía luz. No tenía luz. Él se muere de envidia porque están esperando. Becerra le recibe. Imagínense. Y ahí están esperando para formar una caravana para ir a un grupo de desencarnados recién. Y cuando están esperando, él mira que viene una profesorita que había dado clases en el interior. Era alfabetizadora de niños. Estas que nadie valora. ¿Vale? Toda su vida afabetizó niños. Ella venía cercana de niños y brillando. Brillando. Y él miró para él. El niño miró para ella. Y la hija que estaba al lado le dice así, ¡Papá! Entonces no voy a narrar el resto porque tienes que ver cómo fue que se iluminó. Que se ilumina. ¿Cómo fue que hizo? ¿Bien? Entonces, la mente se transforma en poder. El poder construye los mundos. En el campo del sexo se convierte en amor y el amor de pura y divinidad. Por eso que el poder sin amor lo hace. ¿Cómo era la frase? El día en que los hombres comprendan, ¿no? Que el amor al poder se transforme en el poder del amor y la humanidad sea feliz. Bueno, tenemos unos tres minuticos. Habíamos preguntado si quería que la conduciéramos para el cierre, una oración. Entonces, si concordáis, ¿podemos hacer eso? Vamos a concentrar-nos. divino y amado Maestro Jesús, nuestra gratitud, Señor, por estos momentos de intercambio de conocimientos, de vibraciones en torno a este tema que dice respeto a cada uno de nosotros y que nos invita para el esfuerzo necesario para la sublimación de nuestras potencialidades para que podamos para que podamos ya a partir de ahora nos hacer más útiles en las relaciones con nuestros semejantes y en el futuro, en el futuro, Señor, poder cumplir plenamente con la función para la cual fuimos creados de realizar todo lo que nos has enseñado en tu reino y lo que quedó y llegó hacia nosotros por intermedio de la Buena Nueva y el Evangelio. Agradecemos, Señor, por el amparo y la asistencia de tus mensajeros de amor y luz que insisten y persisten en amparar y orientarnos que pacientemente aguardan que vivamos nuestras experiencias para despejar por intermedio de ellas para realidades nuevas para conocimientos que hemos rehusado a veces durante largo tiempo. Agradecemos, Señor, por la bendición de poder contar con nuestro ángel de la guarda, este espíritu amigo que nos acompaña. Agradecemos, Señor, por la bendición de la familia, de los hijos, de todos los nietos, de los agregados con quienes convivimos. Agradecemos, Maestro, por esta oportunidad magnífica que tenemos nosotros de tener amistades, compañeros de jornada. Agradecemos por la bendición de poder contar con el espiritismo que revive para nosotros tu mensaje de amor. Agradecemos por este centro que nos recibe con cariño, que nos oportuniza el conocimiento y el desarrollo de la fraternidad. oramos por su junta directiva, por sus trabajadores, por sus frecuentadores. Pedimos, Señor, ampave asistencia para el movimiento espírita de España, para la Federación Espírita Española. Oramos por el movimiento espírita en todo el mundo. pedimos, Señor, por nuestros hermanos en humanidad que ya van despertando para la realidad de la necesidad del bien, que trabajan en beneficio de sus semejantes, que se dedican a la construcción de obras que benefician a otros. pero oramos también por aquellos, Señor, que aún quieren aprovecharse de las situaciones para beneficio propio o de sus grupos, que se entregan al egoísmo, al orgullo, al deseo de poder, a la dominación, a la manipulación, que se pierden en sus descalabros personales y grupales en perjuicio de ellos mismos y de la colectividad. Oh, Señor, soñamos con un mundo diferente. Tenemos ansiedad por el mundo de la elevación, Maestro, querido, que sabemos no merecer todavía, pero por el cual ya empezamos a trabajar. Y te pedimos que nos fortalezcas en este propósito, que podamos comprender nuestro semejante y aceptarle como es, pero que sepamos auxiliarle a despertar. Auxílamos, Señor, a ser útiles unos a otros, a ser agentes de transformación de nuestras familias, de nuestros grupos de convivencia, que podamos superar la barrera de nuestra inferioridad y convertirnos efectivamente en cooperadores tuyos las 24 horas del día durante toda nuestra encarnación. oramos, Señor, muy agradecidos por tantas bendiciones que recibimos y la esperanza de saber corresponder a las expectativas de nuestra propia conciencia que ya nos pide, Señor, y nos dice que estamos capacitados para ser mejor de lo que ya fuimos. bendice nuestros buenos propósitos, nuestros deseos de realizar el bien, fortalece nuestro ánimo y nuestras fuerzas para que podamos estudiar, meditar, prepararnos, conocer para liberarnos de la ignorancia y para nos hacer cada día más útiles en las relaciones con los semejantes. En este tema que es para nosotros profundo, que Él nos pueda servir para el despertamiento, para comprender que somos potencias en desarrollo, mente y energía sexual, que estamos sometidos a leyes que nos brindan oportunidades que nos dan las condiciones de desarrollo para que vengamos efectivamente a iluminarnos dentro del universo para para ligarnos con Dios nuestro Padre y poder decir algún día conforme nos invita el Espíritu de verdad en la presentación del Evangelio según el divino en prefacio que podamos decir Señor, Señor, que podré entrar finalmente en tu reino. gracias doctora del amor del cariño y de la fraternidad gracias Señor a ti gracias vamos a Dios nuestro Padre un saludo un saludo un saludo Gracias. Gracias. Gracias.